Las mejores conversaciones con importantes figuras públicas, aquí en Zona Estella. Quieren pasar un rato agradable, distendido, escogiendo las canciones que a uno más le gustan. No hay una tiranía de lo que tú tienes que presentar, eso es muy bueno. Uno no se da cuenta y se explaya, se empieza a explayar y a hablar. De la vida, también del ámbito profesional. Gente de la farándula, político o quien sea. Segundo, porque Natalia es muy simpática y lo van a pasar muy bien. Es como estar en el link de tu casa. Vale la pena estar acá en un momento, una hora de conversación. Muy agradable. Y eso siempre va a ser muy interesante, muy muy interesante. La cita es en Zona Latina, donde las estrellas brillan y tú eres el invitado especial.